¡Que viva el fútbol, Piccolich! ¡Que viva! ¡Camino a la gloria! ¡Camino al gol! ¡3-2-1! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Jugará en primera, señores! ¡Parracas! ¡Todo lo bueno que venía haciendo Racing en la saga! ¡Aquí a Chico Pérez! ¡Goloso! ¡Y que viva el fútbol! ¡Un gol inolvidable! ¡Para un momento de angustia! ¡Messi quiere! ¡Messi sue mía! ¡Messi acaricia! ¡Messi al arco! ¡Paino a Melonito! ¡Messi! 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 ¡Valenzuela, Valenzuela! ¡Messi! 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 ¡Valenzuela! ¡El fútbol es mi vida! Con eso es lo que relata El fútbol es mi vida Jugamos un fútbol muy bueno en algún momento del campeonato y nadie lo sabía Se empezó a hablar de nosotros porque empezamos a ir primero Y estoy harto del tema de mi traje Me estresó tremendamente Hoy no puedo decir Pero el que no conoce la historia nunca va a comprender Si sos relator o sos periodista o sos entrenador Soy un tipo de fútbol Seguramente voy a seguir entrenando y no por si gané o perdí Porque es mi vida el fútbol Tapó el arquero Estupenda respuesta del arquero Que explote la garganta Que explote el corazón Golazo Y que me va el fútbol